Hola, buenas noches. Les cuento que hoy arrancó el Censo de Población y de Vivienda 2018 por parte del DANE. Este, hay que decir, se hará en dos fases. La primera de ellas será de manera virtual y todos los colombianos lo van a poder hacer a través de su computador hasta el 8 de marzo. Y la segunda fase iniciará en el mes de abril. Sin embargo, en el siguiente informe les vamos a explicar en qué consiste este Censo Poblacional y cuál es la novedad. Es la primera vez en la historia que el Censo se hará de manera virtual en su primera etapa. Las personas van a poder llenar vía internet el formulario con preguntas y datos de sus familiares. En el formulario electrónico van a encontrar 57 preguntas. Van a acceder a la dirección e-censo.dane.gov.co. Desde ahí crean una cuenta y un código y con este van a poder acceder al cuestionario censal. Este servicio estará disponible de 7 de la mañana a 10 de la noche durante 60 días. Pues me parece bien. ¿Por qué? Pues porque hay como más comodidad para hacer el trámite, ¿no? Nos evitamos más trámites, como mucho más fácil por internet. En abril comenzará la segunda fase, es decir, la presencial. El DANE anunciará dos o tres días antes la visita al inmueble. El censo es supremamente importante porque el censo nos permite saber cuánto somos, dónde estamos y cómo vivimos en el país. Muchas decisiones de política pública dependen de la información. En el tercer trimestre de 2018 se conocerán los resultados preliminares.